Hola José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 6 y 45 del día 29 de noviembre. Ayer se aprobó en el Parlamento la ley que lleva tu nombre. Esa ley que muchos dicen que nace muerta porque la oposición ha firmado un pacto que va a tirar atrás. Creo que no soy muerta solamente por esto. Ya te digo que al menos yo en mis clases ya la he matado. Es decir, desde ya me declaro insumiso y yo no voy a aplicar tu ley. No voy a aprovechar este mensaje abierto para llamarte lo que la mayoría de la sociedad te está llamando. No voy a aprovechar esto para decirte lo que la mayoría de mis compañeros, y no hablo solo de donde yo trabajo, sino en toda España, la mayoría de la sociedad piensa en ti. Yo no te voy a llamar hija, yo no te voy a llamar hija, ni te voy a llamar, ni te voy a dar ningún apelativo que pueda tomarse por insulto. Porque además parece que llamar malo a alguien se queda corto, y necesitamos esos como insultos que son más fuertes, más protentes, con palabras más gruesas, ¿no? Sin embargo yo creo que ser malo es un insulto fuertísimo. Creo que es suficiente. Me caracterizo por intentar buscar lo bueno que puedo sacar casi de cualquier situación mala. Voy a incorporar las imágenes de tu última intervención en el Parlamento, ayer, para ilustrar algunos conceptos de mi clase de comunicación no verbal. No verbal, es decir, no tanto lo que dijiste, sino cómo lo dijiste y cómo actuaste. Aunque también, en parte, después vamos a hablar de lo que dijiste. Llamó poderosamente la atención cómo estabas solo en la bancada del gobierno, nadie de tu propio equipo, tus propios compañeros, quisieron salir en esa imagen arropándote a tu lado, y cómo defendiste una posición que sabes que es vergonzosa, y además con un tono de autosatisfacción y de vanidad increíble. Tu gesto más notable fue aquel en el que acabas y casi haces el gesto de darle un golpe al micro mientras esbozas una sonrisa que yo considero que tiene un tono irónico y de desafío. Además, lo haces después de citar el eclesiastés, la Biblia, ni más ni menos. José Ignacio, yo creo que tú no lees la Biblia. Y creo que no la lees porque yo sí que la leo. De hecho, tengo dos, por falta de una. Bueno, y si leyeras la Biblia, yo voy por la tercera lectura, y yo no soy creyente. No soy creyente, pero creo que hay un montón de enseñanzas muy buenas y positivas que se pueden sacar de este libro, y que pueden ayudar a entender la sociedad en la que vivimos. He dicho que voy por mi tercera lectura de la Biblia. Bueno, pues si he dicho esto, también te diré que creo en una educación laica. Con lo cual, no es incompatible. Ni necesariamente tienes que ser creyente para leer la Biblia, ni para sacar buenas enseñanzas de ella, y no tiene nada que ver una cosa con la educación y el estado laico. Por cierto, que también. Son conceptos que te lo dice aquí, ¿eh? Lo de separar una cosa y la otra. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero citaste el Eclesiastes diciendo esas palabras de hay un tiempo para destruir y otro tiempo para construir. Y te quedaste tan ancho. Se lo decías a toda la oposición, como diciendo, ustedes han estado destruyendo, espero que a partir de ahora todos construyamos. Cuando has sido tú que te has dedicado a destruir durante todos estos dos años gran parte de nuestro sistema educativo y sobre todo de su vertiente social que tiene. Yo voy a citar también del Eclesiastes. Te voy a citar quizás la parte más famosa del Eclesiastes, que es como empieza el Eclesiastes diciendo vanidad de vanidades y todo es vanidad. Te deseo todo lo mejor. Te deseo todo lo mejor especialmente para todos los demás. Por cierto, desde hace tres años soy profesor de castellano en Cataluña. Te deseo todo lo mejor.